Ahora como ustedes verán ya tengo la pasta de ají amarillo dentro de la sartén, sufriéndose un poco, como me dijo mi compañera y amiga Rocío Yamamoto, alias Rogelia. Ahora voy a ver si puedo levantar la batidora o la pasta de la bat de la licuadora. Lo voy a poner aquí para que se vea más o menos la idea y la intención de lo que esta comida peruana va a salir aquí en Las Barcelonas. Ahora creo que me he pasado, pero no importa, todo tiene solución. Llamaré a Snoopy o llamaré a mi amiga Rocío Yamamoto para que me dé un par de hostias o carajazos y me diga por qué lo he hecho así. Ya sé que no le gusta que le diga Rogelia, pero como este vídeo queda entre familia y entre amigos, solamente seremos muy pocos los que nos reiremos. Subimos un poco el fuego, prendemos el extractor de humo, porque sí, lo que efectivamente suponía era que se me estaba quemando la sartén con el aceite. Eso es para que a ustedes no le ocurra, espero que estén viendo bien, cómo se prepara y no pregunten más a nadie, cómo se prepara un rico ají de pollo viviendo fuera de nuestro país. Todos los insumos los conseguimos y si no los inventamos o si no los reinventamos, aquí está la crema de esta deliciosa preparación de plato de pollo de gallina. Como verán y como siempre, yo me paso en los ingredientes y no calculo bien y esto servirá para todo un batallón. Así que si te quieres apuntar, mándame un correíto y yo te lo reenvío. Y si quieres repetir, pues traes los ingredientes y te los preparo yo a ti. Bien, aquí está la crema, la cual voy a apagar un poco el fuego. Ah, no, me acordaba que tenía que guardar el caldo del pollo para pasar a vertirlo en la crema esta y así aprovechar la comida mientras voy deshilachando. Como verán, la patata, la única forma de saber si ya está o no está, es pinchándola con un cuchillo. La condenada es tan grande. La única variedad de patatas que podemos encontrar aquí, para la gente común y silvestre, la patata blanca. Y los huevos ni cantan porque están ahí y no se han reventado. El gran secreto es, que me está afectando el orujo, el gran secreto es echarle un poquito de sal. Bueno, mientras esto va elaborándose, voy a apagar ya el aire, el aire, el puto aire de aquí, que se llama, ¿cómo se llamará? El tractor de humo, no hay humo, solo vapor, yo creo que para eso no funciona. Bueno, ya nos vemos.